Si mira, aquí está el carro, es híbrido, Ford, vamos a ver por acá, se le viene el nombre, Ford C-Max Y aquí tengo la transmisión, la tengo tapada, entonces ya no la quiero desarmar, más porque me quita mucho tiempo Costó mucho trabajo quitarla, desarmarla, entonces es de un amigo el carrito y le eché la mano Pero pues la verdad me le meto jale a otros carros que dejan ganancias, ahora sí que de eso vivimos Entonces mira, aquí está la punta, la punta que entra al motor, o sea, esto vendría siendo el diferencial Aquí, aquí, no sé que entra o si así es, pero mira, aquí esto está quebrado Entonces escuchaba feo que estaba rozando, incluso aquí también está poquito quebrado, mira Le salieron unos pedazos de metal Entonces esta es la transmisión, cuesta un chorro de trabajo quitarla Las flechas aquí están, los retenes de la flecha, el del otro lado Y aquí es donde van los cables de alto voltaje, van dos cables aquí Un cable es para que le meta voltaje al motor y haga girar el carro El otro cable es el del generador que viene a las baterías para que las cargue Y está descargada la pila para abrir la cajuela y enseñarte los cables A ver, vamos a prender la luz aquí Desarmé todo este rollo, todo este rollo, la verdad no es necesario, mira Y es que el carrito este está bien cubierto, mira Y vamos a enseñarte de acá enfrente donde veas donde quité la transmisión Se tiene que desarmar muchísimo, muchísimo para tener acceso Este, quizás alguien ya que sepa de estos carros Dirá, no mi amigo, la regaste gacho No era necesario desarmarle todo eso que le desarmó usted Pero, no tengo un manual ni un instructivo Este es el motor Aquí es donde va la transmisión Y esto se mira como si fuera una tipo prensa de un carro estándar, mira Aquí se le ve un roce donde estuvo rozando Aquí trae un tipo Freight Wheel Pero no trae marcha este carrito Hombre, costó la neta un chorro total Este, en otra oportunidad Te muestro Para abrir aquí Y mostrarte como son los cables Pero son cables gruesos que van ahí conectados Este vendría siendo el arnés de la transmisión De una transmisión normal como es Este es el arnés Para que aviente los cambios Pero estos, repito Son para el generador y el motor Está pesadísima y grandísima Aquí adentro es donde va el mismo motor Y el generador Entonces, aquí Yo creo que muy pocos conocen estas Yo porque he visto un poquito de información Otra podría ser comprar una en Estados Unidos En El Paso Comprar una transmisión completa Y venir y montarla Pero también, pues cuesta mucho trabajo Quitarla y ponerla